Me aleje de tus brazos, mi reina, recordando que yo te he querido Y por más que deseaba el olvido, más te amaba lo juro por él Desde entonces yo he sido un bueno, y en cantinas me paso tomando Unas veces cantando y llorando, y otras veces hablándote en sueño Ay, qué dolor, qué pasión se ha postrado en mi vida Yo te quiero morenita, ven a curarme este día ¡Qué tristeza me embarga mi vida! Cantinero, te pido más copas, y el mariachi que ponga en sus notas El alivio pa' mi puede ir Ay, que amarga es la vida, lo canto, con el llanto de un decepcionado Yo te pido que estés a mi lado, pues te quiero por Dios y los santos Ay, qué dolor, qué pasión se ha postrado en mi vida Yo te quiero morenita, ven a curarme este día Casi, casi me agarraste Casi, casi, casi te lo digo Si no es por el casi, casi, casi me caso contigo Casi, 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 casi me caso contigo Casi, casi, pero no es Si no es por el casi casi, ya tuviera obligaciones Es por eso que viva el casi, el adverbio más seguro Si no hubiera el casi casi, que relajo a bien el mundo Casi casi me convences, me tuviste entre tus manos Si no es por el casi casi, casi hubiera más cristianos Casi casi me despido, casi casi porque vuelvo Si no es por el casi casi, de seguro que me quedo Es por eso que viva el casi, el adverbio más seguro Si no hubiera el casi casi, que relajo a bien el mundo En 1930, cuando este caso pasó En la frontera del norte, Pancho Menéndez murió Nació en un pueblo del norte, en las orillas del bravo Donde han nacido los hombres, que son los del contrabajo Cortaba buena pistola, paseándose noche y día De Texas a California, de Sonoranda a Maulipa Y nadie lo acompañaba, nomás su buena pistola Con todito se rifaba, vinieran solos o en bola A veces andaba en coche, a veces en buen caballo Y el contrabando de noche, no le fallaba de diario Como a las diez de la noche, iba cruzando el río bravo Cuando las luces de un coche, le puso un americano Cortaba buena pistola, paseándose noche y día De Texas a California, de Sonoranda a Maulipa Pues todos le dispararon, con sus ametralladoras Adiós a los mexicanos, se me ha llegado la hora Adiós muchachas bonitas, que habitan por donde quiera Ya murió el contrabandista, un gallo de la frontera Cortaba buena pistola, paseándose noche y día De Texas a California, de Sonoranda a Maulipa Yo soy el que antes lo fui Si me recuerdas corazón, corazoncito Si en un tiempo me ausente, otra vez ya estoy aquí Recordando tu amorcito Si alguien ya se atravesó Me ha tratado de pisar también mi sombra Que lo entienda de una vez que a tu amor lo mando yo Su presencia aquí me escorba A eso vengo pedacito de mi sombra Para entregarte toditito el corazón Para que vean que yo soy el mero mero Y en donde quiera trole a mi chicharrón Por eso ando por aquí Para ver que el gato pegue el primer salto Pues que salte de una vez y no trate de espantar Estoy curado de espanto Aquí traigo mi alazán El caballo que siempre ha sido mi amigo A tus órdenes está linda de mi corazón Si te quieres ir conmigo A eso vengo pedacito de mi sombra Para entregarte toditito el corazón Para que vean que yo soy el mero mero Y en donde quiera trole a mi chicharrón Si acaso me ve llorando No es que pierda la esperanza No lloro porque te aleja Lo que lloro es la tardanza No me voy a poner triste Por el amor que se ha ido Yo no más lo que lamento Es tanto tiempo perdido Soy como el Guiz H. Verde Que el sol y todo va creciendo Por mí ya que fuera cierto Y al cabo nada se pierde Me dijiste con reproche Que te causaba dolor Porque yo en tu vida triste Era tu primer amor Era tu primer amor Cuando me lo confesaste Ya ni la duda me cubro No más que no me aclaraste Soy el primero de que duro Soy como el Guiz H. Verde Que solito va creciendo Por mí ya que fuera cierto Y al cabo nada se pierde Soy como el Guiz H. Verde Que solito va creciendo Que solito va creciendo Por mí ya que fuera cierto Y al cabo nada se pierde Yo soy el que antes lo fui Si me recuerda Me recuerdas corazón Corazoncito Si en un tiempo me ausente Otra vez ya estoy aquí Recordando tu amorcito Si alguien ya se atravesó Y ha tratado de pisar también mi sombra Que lo entienda de una vez Que tu amor lo mando yo Su presencia aquí me estorba A eso vengo A eso vengo pedacito de mi sombra Para entregarte toditito el corazón Para que vean que yo soy el mero mero Y en donde quiera trole a mi chicharrón Por eso ando por aquí Para ver que gato Pegue el primer salto Pues que salte de una vez Y no trate de espantar Estoy curado de espanto Aquí traigo mi alazán El caballo que siempre ha sido mi amigo A tus órdenes está linda De mi corazón Si te quieres ir conmigo A eso vengo pedacito de mi sombra Para entregarte toditito el corazón Para que vean que yo soy el mero mero Y en donde quiera trole a mi chicharrón Camino de Apatzingán Pasando por Lombardía Iba yo alegre cantando a la luz de un nuevo día El año 47 de aquel entonces corría Todo el rumbo estaba alegre Por lo que allí se decía El decir de aquellas gentes Por lo que logra escuchar Era que tendría mucha agua Para poder ya sembrar Era que tendría mucha agua Para poder ya sembrar Sira na 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 Tepalcatepec se llaman las obras que comenzaban Que al correr de algunos años Todita las terminaban Fue el esfinge de Jiquilpan Un hombre a carta cabal Quien dirigió los trabajos Del comienzo hasta el final De política no entiendo Pero hablo de corazón Dios bendiga Dios bendiga el de Jiquilpan Orgullo de mi nación Dios bendiga el de Jiquilpan Orgullo de mi nación Sira na 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 Ahora si tierra caliente Contenta debes estar Porque el agua en tus entrañas Ya la sientes palpitar Obras Tepalcatepeñas Orgullo de mi nación Que del bravo hasta el suchiate No tienen comparación Ya con esta me despido Lo que sabía les canté Aquí se acaba este son El de Tepalcatepec Aquí se acaba este son El de Tepalcatepec Sira na 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 Eres como la piedra Ni sientes, ni sufres, ni sabes llorar Ni miras al cielo, ni sabes amar Ni tienes quien te quiera Ni tú misma sombra quisieras llevar Pero ella te sigue por donde tú vas Eres tan orgullosa Que toda la gente que ves al pasar La ves con desprecio por tu vanidad Yo que te quise tanto Yo que te di mi vida Pero un día te quererme Arrepentido Eres tan orgullosa Que toda la gente que ves al pasar La ves con desprecio por tu vanidad Yo que te quise tanto Yo que te di mi vida Pero un día te quererme Arrepentido moderator Arrepentido Hoy vamos Silvestre o ¿Dónde andarás? Que no sé Yo sufro sin tu querer Solo borracho tomando paso Las noches llorando por culpa de una mujer ¿Por qué dejaste mi amor? Si yo me muero sin ti Dirán que triste es mi suerte Como me duele perderte Regresa no seas así ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué? ¿A dónde te has metido? ¿Por qué no oyes mis reproches? ¿Con quién te pasan las noches? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué te vales de la ocasión? ¿Por qué me cuecas traición? ¿Por qué me cuecas traición? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A dónde te has metido? ¿Por qué? ¿Oyes mis reproches? ¿Con quién te pasan las noches? ¿Por qué? ¿Me has abandonado? ¿Por qué te vales de la ocasión? ¿Por qué me juegas traición? Flor de las flores, flor de mi amor Vente conmigo y dame tu amor Flor de las flores, flor de mi amor Vente conmigo y dame tu amor Duerme, viende mi vida La dueña de mis amores Ven y ven, flor de las flores Ven hacerme feliz Si te preguntan que te amo yo Pronto contesta y diles que no Si te preguntan que te amo yo Pronto contesta y diles que no Duerme, viende mi vida La dueña de mis amores Ven y ven, flor de las flores Ven hacerme feliz Yo fui a tu casa y no te vi ¿Quién me lo manda? Yo me dormí Yo fui a tu casa y no te vi ¿Quién me lo manda? Yo me dormí Duerme, viende mi vida La dueña de mis amores Ven y ven Flor de las flores Ven hacerme feliz En un pueblo de la sierra De aquel lago de Sonora De aquel lago de Sonora Se mataron dos amigos Por una mal tornadora Los dos eran frasteritos Del real de Guanacelí Y uno al otro le decía Si para morir nací Llegaron a una cantina Tomando buenos licores Que empezaron a cantar Como buenos cantadores Ramón le dijo a Cecilio Cantarle una cancioncita Pero muy bien entonada A salud de Rafaelita Cecilio le contestó Eso si no me parece Tocándome a Rafaelita El alma se me enartece Adentro de la cantina Se echaron el desafío Y se fueron a matar Al otro lado del río Los dos traiban sus pistolas Su parque y su carrillera Pero a quien iba a pensar Que de esa pasión muriera La de Cecilio Es cuadra La de Ramón treinta y dos Pero las balas Entraban en el pecho De los dos Cecilio cayó primero Con la sangre a por pollones Diciéndole a su rival Así se acaban pasiones Ya con esta me despido Paseándome por los pinos Por una mancordadora Gobierno Gallos fríos Llorar, llorar, llorar Es refugio del alma Cuando ya no se puede aguantar Un dolor que nos mata Es imposible ya Nos desgarras del alma Cuando se ama y se quiere en verdad Sin tener esperanza Si el destino nos va a separar Dos seres que se amaban Nos queda no más que llorar Cuando el amor se acaba Es imposible ya Nos desgarras del alma Cuando se ama y se quiere en verdad Sin tener esperanza Si el destino nos va a separar Si el destino nos va a separar Dos seres que se amaban No nos queda no más que llorar Cuando el amor se acaba Una paloma blanca Hace mucho tiempo se encuentra herida Quiere subir al cielo Volar, no puede llorar Y suspira Se para en la montaña Respira un poco Y luego me mira Con su piquito de oro Quiere decirme que andas perdida Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ven que quiero curarte Paloma blanca, paloma mía Se que dentro de tu alma Hay una queja que te envenena Si quieres arrancarla Ven a mis brazos Dime tus venas Yo quiero ser tu dueño Para librarte de esta condena Ven que quiero curarte Ven a mis brazos Paloma buena Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ven que quiero adorarte Que seas por siempre mi compañera Una paloma blanca Hace mucho tiempo se encuentra herida Quiere subir al cielo No pular, no puede llorar Y suspira Se para en la montaña Respira un poco Y luego me mira Con sus piquitos de oro Quiere decirme que andas perdida Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ven que quiero curarte Paloma blanca Paloma mía Tú eres la más consentida Dime quién te lo compró Que ya me vas a olvidar Mejor prefiero la muerte Que dejarte yo de amar Ese vestirito negro Dime quién te lo compró Anda, anda de luto mi chapa Sin haberme muerto yo La carta que te mandé Ya tendrás quien te la lea Una amiga de confianza Que te diga lo que sea Esa amiga de confianza Esa amiga de confianza Mándame de confianza Mándame de si tienes Para mandarle una carta Con las letras al revés La carta que te mandé La carta que te mandé La carta que te mandé Paseándome en mi barquita Ya le canté su canción A mi amada morenita Estoy feo Dices que no tengo derecho a la vida Sí la tengo No me calienta Ni el sol Yo sé que me está Llevando Parrandas y más parrandas Y no se acaba brillando De aquella suerte tan padre Que poca me está quedando Óyeme bien corazón ¿Por qué tanto sufre y sufre? Si el sol siendo el astro rey Lo tapa una triste nube Dime infeliz corazón Que orgullo es el que te sube Dios mío dime por qué Yo he de sufrir Día tras día Si soy tu hijo señor Tengo también Derecho a la vida ¡Pero que sí! ¡Hola Juanito! ¡No sufras! ¡No sufro ni más! ¡Me acuerdo barcos! No me calienta Ni el sol A ver si ahora no perdemos Y a que esta maldita suerte Nos trae de los meros cuernos Si pierdes hoy corazón Voy a llorar Y llorar es bueno Ya se acabó corazón La luz de nuestro camino Pa' que tantas ambiciones Para que son tantos brincos Si de este mundo traidor Nos vamos como venimos No me calienta Ni el sol Yerba mala que en mi huerto Se ha enraizado Como haré para poderte yo arrancar Aquí tengo hoy un amor Que no encuentro la manera de dejar Yerba mala que asemilla donde quiera Que temprano se empezaba a retoñar Que trabajos pase el hombre con hombre que se enreda Con mujeres que les gusta valorar Hay un ángel que yo adoro en esta vida Que es la más hermosa flor de mi jardín Es la reina de mi amor la consentida Que yo quiero con ardiente frenesí Pero tú eres mala hierba aborrecida Y has querido envenenar mi corazón Porque sabes que ya tu alma pervertida Ya no tiene para mí ni una ilusión Yerba mala que en mi huerto se ha enraizado Como haré para poderte yo arrancar Aquí tengo hoy un amor aquerenciado Que no encuentro la mala manera de dejar Este verso ya será la despedida De la hierba que hasta brota sin regar Se parece cuando tú andas de ofrecida Que te aprontas donde nadie te haya hablado Tanto es lo que te quiero amor de mi alma Y es por eso que no puedo resistir El que me tengas por más tiempo así olvidado Si eres el motivo y la razón de mi existir Tanto es lo que te quiero amor de mi alma Y es por eso que no puedo resistir El que me tengas por más tiempo así olvidado Si eres el motivo y la razón de mi existir Llorando estoy Llorando estoy Mi dolor Por ti mujer Mi amor Quiero que sepas Que tú eres mi reina La única dueña De mi corazón Quiero que sepas Quiero que sepas Que tú eres mi reina La única dueña De mi corazón Y como dicen mis parientes del sur A la segunda Que no hay segunda Sin primera verdad La noche va pasando lentamente La luz del nuevo día La luz del nuevo día Me empieza a sorprender Soñando estoy contigo Soñando te despierto Alzo la vista al cielo Y ahí te vuelvo a ver Llorando estoy Mi dolor Por ti mujer Mi amor Quiero que sepas Quiero que sepas Que tú eres mi reina La única dueña De mi corazón Quiero que sepas Que tú eres mi reina La única dueña De mi corazón Que bonita mi güerita Con esas trencitas de oro Su boquita chiquitita Esa güera Es mi tesoro Cuando estamos platicando Junto a aquella nopalera Se me antoja darle un beso Lástima Que nunca quiera Esa güera Esa güera Güera de oro Ha de ser mi compañera Aunque el mundo no le guste Y aunque su mamá No quiera Cuando veo que va de espalda Este pecho late fuerte Que buena suerte Me platico yo solito Ay José Que buena suerte Si la tomo de la mano Como gozo Como gozo De mirar que avergonzada Ella muerde su rebozo Esa güera Esa güera Güera de oro Ha de ser mi compañera Aunque el mundo no le guste Y aunque su mamá No quiera ¡Vera! ¡Viva! Esa güera Me platico yo solito queme el alma ¿Cómo haré pa' olvidar el dolor que me da la ingrata? Yo quisiera que fuera de piedra mi vida y mi alma Pero más se mete en el fondo de mi corazón Te cruzaste en mi vida bohemia como mala sombra Y te quise por mi mala suerte con adoración Mala vida en cosas de amores todito se cobra Cobrarás pagando en la vida tu infame traición Yo no sé que me diste en tus besos que te quiero tanto Yo no sé si es amor o es castigo, castigo de Dios Solo sé que te llevo clavada como puñalada Puñalada que le diste un día a mi corazón Yo no sé que me diste en tus besos que te quiero tanto Yo no sé si es amor o es castigo, castigo de Dios Yo no sé si es amor o es castigo, castigo de Dios Solo sé que te llevo clavada como puñalada Puñalada que le diste un día a mi corazón Cuñalada que le diste un día a mi corazón Cuñalada que le diste un día a mi corazón Cuñalada que le diste un día a mi corazón Cuñalada que le diste un día a mi corazón Cuñalada que le diste un día a mi corazón Cuñalada que le diste un día a mi corazón Cuñalada que le diste un día a mi corazón Cuñalada que le diste un día a mi corazón Cuñalada que le diste un día a mi corazón Cuñalada que le diste un día a mi corazón Cuñalada que le diste un día a mi corazón Cuñalada que le diste un día a mi corazón Cuñalada que le diste un día a mi corazón ¡Suscríbete al canal! Te dejé partir y no me importó tu tristeza y tu llanto Ya no puedo entender por qué te dije adiós amándote tanto Una simple discusión acabó con lo mejor que me había dado la vida El orgullo me cegó y no me permitió detener tu partida Y tarde cuenta me di que vivir sin ti no tiene sentido Pero no sé qué hacer para convencer a tu corazón que vuelva conmigo Ya se dobló mi orgullo Ha ganado la razón Y con el alma en la mano te pido perdón Ya se dobló mi orgullo Estar sin ti no puedo más Vivo tan desesperado Por favor regresa ya Ya se dobló mi orgullo Con el orgullo Ha ganado la razón Y con el alma en la mano te pido perdón Ya se dobló mi orgullo Ya se dobló mi orgullo Ya se dobló mi orgullo Y con el alma en la mano te pido perdón Ya se dobló mi orgullo Ya se dobló mi orgullo Gracias.